Hugo Chávez, presidente muy amable por aceptar esta invitación de CNN en español. Gracias Patricia, a la orden aquí, heredando cosas. Fidel no ha hecho nada de herencia ni nada, compañero de Fidel en estos caminos. ¿No se siente usted como que es el relevo de Fidel Castro ahora que está recuperándose después de esta... Yo creo que Fidel no tiene relevo, ¿sabes? Fidel y su tiempo y su grandeza, y nosotros somos soldados de esta batalla. En todo caso herederos somos, ¿sabes de quién? Sí, sin duda, él y yo también, de Bolívar, de Martí, somos herederos de ese legado. Oyéndolo hablar en la cumbre, en sus diferentes intervenciones, pues lo vimos, como siempre, muy agresivo contra Estados Unidos. Muchos se preguntan, presidente, si no parece una contradicción el hecho que usted tiene este mensaje en público tan virulento contra Estados Unidos y al tiempo la economía de su país se beneficia por la mayoría de la venta de petróleo a Estados Unidos. ¿No es esta una contradicción? ¿No es esta, digamos, usted no está en una posición independiente para hacer estas críticas tan directas y agresivas contra Estados Unidos? En primer lugar, los agresivos aquí son los imperialistas, que bombardean, matan, asesinan. Cuando uno dice la verdad no es agresivo, es la verdad. Con la verdad ni ofendo ni temo, dijo Artigas. Cuando uno hace un señalamiento, como el que yo hice, una crítica histórica, incluso, bueno, ya está la historia. Las invasiones a Panamá, a Dominicana, el golpe contra Allende, el golpe contra Venezuela, todo facturado en Estados Unidos. Esa no es ninguna agresión, Patricia. Eso es la verdad. Es un análisis histórico para proponer la necesidad de un nuevo tiempo. Incluso es un mensaje a los Estados Unidos, que nos respeten, que respeten al mundo, que haya un mundo de paz y de igualdad. No es ninguna agresión. Ellos son los que agreden permanentemente. Ahora, el petróleo que nosotros le vendemos a Estados Unidos, pudiéramos vendérselo a otros clientes. ¡Uf! Nos sobran clientes. Mira, yo me reuní esta mañana con un grupo grande de jefes de gobierno que necesitan petróleo. Y si tú sumas lo que necesita este, aquel, no voy a nombrar a nadie para evitar especulaciones. Me puse a sacar la cuenta ahora. Ya excede lo que nosotros le enviamos a los Estados Unidos, que es un millón y medio de barriles diarios. Ahora, se trata de que hemos heredado nosotros un sistema económico de 100 años. Venezuela es dueña en Estados Unidos, tú lo sabes, eran ocho. Hemos vendido una refinería hace poco, en más de 1.500 millones de dólares. Fue un buen negocio. Pero tenemos allá siete grandes refinerías, venezolanas 100%, 14.000 estaciones de combustible. Es posible que tú vayas en tu vehículo y algún día eches gasolina venezolana a través de la Citgo. Ahora estamos incluso donando combustible de calefacción a los pobres en Estados Unidos. Y tenemos convenio con varias ciudades, Boston, Nueva York, Chicago, y eso se está extendiendo por todas partes. Así que hay un sistema heredado y no es para nada de nuestro interés suspender ese mecanismo de comercio. Ahora, tú recordarás, en los tiempos de la Unión Soviética, aquellos dos colosos se enfrentaban en el mundo entero y sin embargo comerciaban entre ellos. Lo mismo pasa con China y Estados Unidos. ¿Alguna vez me pareció decir que si Estados Unidos seguía con estas agresiones y esta intimidación contra Venezuela, usted suspendería o terminaría la venta de petróleo a Estados Unidos? No, no es intimidación, no. En ese caso, primero que no nos van a intimidar. Nosotros pasamos ya la línea de no intimidación, de no miedo. ¿Conspiración? Correcto. Lo hemos dicho de esta manera y es claro, y te lo repito y lo ratifico. Si Estados Unidos volviese a agredir física y abiertamente a Venezuela, nos enviaríamos una gota de petróleo a Estados Unidos. Es decir, si vuelven a apoyar un golpe de Estado contra nosotros como lo hicieron, 2002, muertos, terrorismo, y allá tienen a los terroristas. Se fueron allá y allá están protegidos, comenzando por Luis Posada Carriles, el primer terrorista del siglo XX y XXI en América. Él no participó en el golpe de Estado, pero allá hay un grupo de venezolanos que pusieron bombas en la Embajada de España, la de Colombia. Están viviendo allá tranquilamente y hasta trabajo les consiguieron, algunos en la CIA. Ahora, no, hemos dicho que si nos vuelven a agredir abiertamente, golpe de Estado, o lo peor, una invasión o algo así, nosotros suspenderíamos inmediatamente y los planes los tenemos listos y sabemos dónde colocaríamos el petróleo. ¿Y están preparados para que Estados Unidos también suspenda la compra del petróleo venezolano? Si la suspenden es peor para ellos. Yo quiero, tú vives en Estados Unidos. Hay una crisis en Estados Unidos. Es lo que llama la teoría del caos, una de las leyes del caos. El aleteo de una mariposa hoy produce una tragedia, una crisis en Estados Unidos. Nosotros no queremos para nada perjudicar a ustedes quienes viven en Estados Unidos. Y más bien estamos ayudando hasta los más pobres, pero exigimos respeto a ese gobierno. Si ellos decidieran no comprarnos petróleo no les venderíamos, pero es una cosa comercial. Pero no nos afectaría para nada a nosotros. Ellos serían los afectados y sobre todo ustedes los ciudadanos de los Estados Unidos. Hablando con algunos embajadores que manejan el tema, ellos dicen que las relaciones tras bambalinas de Venezuela con Estados Unidos son buenas. O sea que esta retórica virulenta es por televisión, es en público. No, es mentira, no son nada buenas, son malas, pésimas. Nosotros quisiéramos mejorarlas. O sea, con Clinton yo tuve buenas relaciones. Jamás se dio una declaración y de irrespeto de ninguna de las dos partes. Y debatíamos además con él directamente o con su cancillera o con sus embajadores sobre petróleo, sobre Colombia y sobre narcotráfico, terrorismo. Ahora, con este caballero no se puede ni hablar porque él anda a pedradas, ¿no? El tejano que anda disparando desde la cintura o con una ametralladora. Ahora, pero fíjate que yo voy a Nueva York, yo regreso hoy a Caracas, recibo al presidente de Irán mañana, va a estar dos días con nosotros, sigo a Nueva York, a las Naciones Unidas. Estados Unidos, el gobierno, violando flagrantemente los convenios internacionales, le ha negado la visa a mi equipo de seguridad, a mi avanzada y hasta a mis médicos. Pero yo voy a Nueva York. Dicen que le negaron la visa porque sus médicos son cubanos. ¿Usted no confía en los médicos venezolanos? No, los médicos míos son venezolanos y unos cubanos. Y los primeros son los venezolanos que han andado conmigo todo este tiempo. Y a ellos también le negaron la visa. A todos, y enfermeras, y el general jefe de la casa militar, y los edecanes, todo el equipo. El año pasado se quedaron en el avión, no los dejaron bajar del avión. Entonces, ¿qué relaciones son esas? Pero son ellos los que agreden permanentemente. Presidente, lo invito a que hagamos una breve pausa para seguir conversando de las relaciones de Venezuela con Irán, a quien usted recibe la próxima semana en Caracas, y también las relaciones de Venezuela con América Latina. ¡Venezolana de Televisión! Hasta ahora, solo por el Fonden, hemos asignado 10.100 millones de dólares a proyectos. Ponganle cuidado. Metro de Maracaibo, Autopista Carigua, Equipos Médicos para Barrio Adentro 3, el Banco Agrícola, el Fondo Fondafa, proyecto del río Guaire, emergencia lavaguada, compra de vivienda, indemnización a familia, el Valle de la Rinconada, línea 3 del metro de Caracas, línea 4 Capuchino, metro de Maracaibo, metro de Valencia, metro de Los Teques, proyecto ferroviario Norte de Llanero, tercer puente del río Orinoco, 120 proyectos de la Comisión Mixta Cuba-Venezuela. Sistema vial, puente mixto sobre el río Orinoco, complejo azucarero Ezequiel Zamora, sucursal del Banco Industrial. ¡Excelente! ¡Excelente! Gobierno Bolivariano Un tren de primera generación, de tecnología japonesa, operado por venezolanos. Se van a entrelazar todas las comunidades, todo lo que son las parroquias, los municipios. La estación principal va a ser intermodal, con la línea atrás del metro de Caracas. Podemos transportar en este tren diario aproximadamente 86 mil pasajeros, unos mil pasajeros por tren, cuatro vagones cada uno. Nos va a permitir a nosotros un gran desplazamiento, tanto humano como de cargos, animales, etc. El costo total de la inversión son 2.400 millones, es un tramo de 41 kilómetros, cuatro estaciones. Su máximo tiempo de recorrido es de 31 kilómetros de la estación más lejos que es de Cuba. La gente va a disfrutar más de su familia, por lo menos que se levante a las 6, ya serían dos horitas de sueño. Y de regreso también serían dos horas más de estar conviviendo con su familia. El ferrocarril va a generar mucho progreso, ¿no? Y va a generar 400 empleos directos y unos mil empleos indirectos. El impacto que está teniendo en toda esta zona de la Valle del Tuy es que le va a mejorar mucho la calidad de vida a las personas. Y nos han topado bastante en cuenta nosotros. Le damos la gracia a nuestro presidente. No tengan ese estrés diario de dónde pagar el colegio, dónde pagar los servicios, del banco, del supermercado, porque en las estaciones van a conseguir todo ese tipo de cosas. Esto va a poder potenciar mucho el turismo de la zona. Va a poder llamar a mucha gente a reactivar todo lo que son las zonas industriales. Ya los Valle del Tuy forman parte de esta gran carácter. Gobierno Bolivariano Continuamos conversando en esta entrevista. En la entrevista con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, usted mencionaba, presidente, que el lunes llega en visita oficial el presidente de Irán, Mahmoud Ahmed El-Yad, a su país. ¿Cuál es el objetivo principal que usted ve en esta visita? ¿Qué espera lograr de este encuentro? En primer lugar, déjame decirte que, aprovechando la pregunta y el tema anterior de las relaciones pésimas con los Estados Unidos, nosotros tenemos afortunadamente relaciones excelentes con 99,9 de los países del mundo, ¿no? El único con el que tenemos esas relaciones desastrosas es con el imperio. Ahora, te repito, la culpa es del imperio. Con Irán, continuar fortaleciendo una alianza estratégica, que ya comenzó desde 1999, cuando fui a visitar al entonces presidente Hatami, que anda, por cierto, por Estados Unidos hace unos días, creo que estaba por CNN, yo lo vi por CNN. Bueno, continuar fortaleciendo la alianza estratégica, hemos venido avanzando en el sector energético, industrial. Irán, tú sabes que dio un gran salto adelante en desarrollo tecnológico, sobre todo, bueno, la revolución islámica. Y Irán ahora nos transfiere tecnología. Te voy a poner un ejemplo, Venezuela durante 20 años no tuvo ningún tipo de apoyo o de capacidad para fabricar maquinarias agrícolas, y tenemos gran potencial agrícola, pues ya estamos construyendo tractores. En una empresa mixta llamada Veniran Tractor, estamos hasta exportando, ya mandamos a Bolivia, 50 tractorcitos, baratos y de los mejores. Entonces, ese es un ejemplo. El otro es, una empresa mixta petrolera, vamos a ir a la faja de Lorinoco, la más grande reserva de petróleo del mundo, a empezar la primera perforación de una alianza entre Petropar, la empresa iraní, y PDVSA para producir petróleo, negocios, negocios y avances en lo político. Irán transfiere tecnología y Venezuela, ¿qué le ofrece a Irán? ¿O qué transfiere a Irán? Transferimos, en este caso, la participación en negocios petroleros, la experiencia nuestra en el manejo de petróleos pesados, transferimos nuestra capacidad de colocar productos en los mercados de América Latina, del Caribe, del África, sobre todo del África Occidental. En fin, es una relación de cooperación, es transferencia contra transferencia, y más allá es sumar los potenciales de cada país. Venezuela e Irán somos dos países que, para utilizar una frase de Mao Zedong, el camarada, podemos caminar con nuestros propios pies. Entonces hemos estado planteando la alianza entre esos países, un poco decir las potencias emergentes. Venezuela va a ser una potencia, Irán ya es una potencia intermedia, pues. Entonces tenemos que unirnos para incrementar nuestros potenciales y ayudar a la búsqueda del mundo pluripolar, que sería el mundo en equilibrio. Dentro de los muchos acuerdos que se van a firmar, tengo entendido, pregunto, ¿hay algún acuerdo que permita el desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos? Bueno, sí, una bicicleta que, a decir de un embajador de Colombia, o del embajador de Colombia en la OEA, que afortunadamente hoy ha sido aclarado todo de manera firme y contundente por mi amigo, el presidente Álvaro Uribe. Pero él dijo, no sé si bajo efecto de no sé qué cosa, de un momento de inspiración sería, que hay unas bicicletas, unas fábricas de bicicletas debajo de las cuales o debajo de las cuales se produce uranio. No hay ningún tipo de compromiso de transferencia tecnológica en manejo de energía nuclear por ahora, pero pudiera haberla. Uno de los resultados de esta cumbre no alineado es que este movimiento, que somos dos tercios de los países del mundo y más, apoyamos a Irán en su pretensión de tener energía nuclear para fines pacíficos, siempre lo hemos dicho, y es lo que ha dicho Irán, y lo creemos. Y lo creemos, y hay observadores, esto hay que repetirlo. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos inventó aquella gran mentira de que en Irak había armas de destrucción masiva para justificar el horror de la guerra de Irak, de donde ahora no encuentran cómo hacer. No encuentran cómo hacer el imperio si seguir en Irak o salir de Irak. Entonces están inventando que Irán está ahí construyendo bomba atómica. Eso es mentira. Irán tiene derecho, como todos los países del mundo, a desarrollar su energía atómica con fines pacíficos. Usted le brindó un apoyo irrestricto a Irán en algunos de sus mensajes. ¿Hasta dónde está dispuesto a ir Venezuela en favor de Irán en caso de un conflicto armado? Eso no te lo puedo decir. En todo caso estaríamos hablando de planes secretos, igual que Cuba. Yo lo he dicho, si a Cuba lo invaden, Venezuela no va a quedarse cruzada de brazos. Como estoy seguro que si a Venezuela la invadirían o la invadieran, Cuba no se quedaría cruzada de brazos. Entonces el nivel de tu pregunta, tú me perdonas, es un nivel de top secret que no se puede revelar. Pero mandarían tropas, mandarían apoyo militar. No se puede revelar. Somos solidarios y seremos solidarios con Irán. Esperamos, sí Patricia, yo le pido a Dios, a Dios nuestro Dios y a la, inshallah, que no haya guerra. Que se acabe la locura en este mundo por el amor de Dios. Y ese mensaje es para el gobierno de los Estados Unidos, que invade y ahora con la guerra preventiva, bueno, se siente con el derecho como el agente aquel de las películas, que a mí me gustaban mucho, el 007, ¿te acuerdas? James Bond, sin Connery, era el tremendo actor que hacía ese papel. Después creo que era Moore, me gustaba más Bond, era más espontáneo, más agente secreto, James Bond. Pero era aquel agente que tenía autorización para matar a quien quiera, donde quiera y cuando quiera. Eso es el gobierno de los Estados Unidos. A él es que tenemos que pedirle que reflexione y que detenga esta locura. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos hablando de las relaciones de Venezuela con Irán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Marcando otro rumbo Y lograr avanzar Con las armas de Dios La verdad es la defensa Y la fuerza De nuestra revolución Con las balas de paz En fusiles de amor Lograremos victorias Y glorias Creando un mundo mejor Con las balas de paz En fusiles de amor Lograremos victorias Y glorias Creando un mundo mejor De amor Gracias al hospital cardiológico infantil Cada año Miles de niños y niñas De toda América Latina Tendrán la oportunidad De quedarse entre nosotros Por mucho más tiempo Hospital cardiológico infantil Hospital cardiológico infantil Dando vida al corazón De nuestros niños Gobierno Bolivariano Presidente Uno de los temas Que fue protagonista En los pasillos de esta cumbre Fue el tema del asiento No permanente En el Consejo de Seguridad De la ONU Que se disputa Venezuela y Guatemala ¿Qué mensaje le ofrece usted a los países Que no quieren comprometer su voto Con Venezuela Porque sienten que Venezuela De llegar al Consejo de Seguridad Sería una voz De confrontación Una voz de enfrentamiento En un órgano Que por naturaleza Es de diálogo Y de consenso En primer lugar Te voy a decir lo siguiente Aquí estamos Digamos En una confrontación O en una competencia No es Venezuela y Guatemala En verdad Es de nuevo Venezuela y Estados Unidos Porque el imperio decidió Arremeter contra nosotros Y nuestro derecho Legítimo Como un país pequeño Y pobre Y que no es ninguna amenaza Para nadie Ellos nos dijeron que no Que Venezuela no debe estar En ese Consejo Ve que democracia Ellos pregonan la democracia Que es cinismo Es una dictadura mundial Y luego Bueno Han enviado cartas Yo tengo copias Algunos presidentes Me mandan copias Solidarios Me alertan De los movimientos De embajadores Emisarios especiales Porque hay dignidad En el mundo En otros casos Le han negado créditos O se los han retirado A países Para chantajearlos Es una cosa inmoral De la que tú no tienes ni idea El hedor Si eso tuviera La particularidad De eder El hedor Cubrir el mundo De la inmoralidad Del imperio De los Estados Unidos Ahora Te voy a hablar Por lo positivo Patricia Permíteme Es decir A Venezuela Ya han Ofrecido abiertamente Su apoyo A pesar de que la votación Es secreta Mercosur En bloque Caricón En bloque Rusia China La liga árabe 99% De la unión africana Casi toda áfrica Y muchos otros países Pequeños países Del pacífico Otros países De américa latina Pero hay un cuadro O sea Es una victoria ya Para Venezuela Independientemente Del resultado Ahora Nosotros que Ellos lo saben En verdad Yo no ando En una campaña abierta La gente lo sabe La voz de Venezuela Allí en el Consejo de Seguridad Sería no solo La voz de Venezuela Sería la voz Del tercer mundo Sería la voz De los que luchamos Por un mundo de iguales Y que nos respeten Y es la voz De la mayoría Por eso nuestra candidatura Tiene tanta fuerza En cambio A nuestros hermanos De Guatemala Con los que no tenemos Ninguna diferencia Ayer yo conversé Con el vicepresidente Y le dije Salúdeme al presidente Berger Y dígale que yo Para nada Tengo nada contra Guatemala Solo que los Estados Unidos Fue el que puso esto En dimensión mundial Elecciones para esos puestos Hay todos los años Y es la primera vez Que ocurre esto Que se para Estados Unidos Que no Y se manifiesta por Guatemala Que no es ningún favor Para Guatemala Por cierto O sea que Venezuela Ya tiene los votos necesarios Para ganar esa elección No, la pelea es muy dura La pelea es muy dura Como dicen La pelea es peleando Pero estamos trabajando duro Y yo creo que tenemos Hasta ahora Vamos bien Esperemos octubre Pero independientemente Patricia Del resultado Tenemos ya grandes victorias morales Todo esto que te dije Rusia China Bueno Mercosur Todo el Caribe La Liga Árabe El tercer mundo Está con nosotros Su alineación con Irán También despierta Cierta preocupación Cierto resqueborro Y no solamente En países que apoyan Estados Unidos Pero también en la Unión Europea Que ven con sospecha Este plano Este programa nuclear iraní Que obviamente dice Irán Que es con fines pacíficos ¿Eso cómo lo puede contrarrestar usted? Pero yo no sé por qué Pero yo no sé por qué te insisten tanto Ustedes en Irán ¿No? En Irán Alineación con Irán No es así Patricia Recuerda que somos no alineados Somos no alineados Es un acuerdo de integración Y de acercamiento con Irán Pero igual Igual pasa con España Igual pasa con Brasil Igual con Sudáfrica Hablé con Becky hace un rato Y voy a ir pronto a Sudáfrica Es decir Venezuela Está abriendo Y construyendo relaciones Multilaterales En el marco de las Naciones Unidas En el marco de las Naciones Unidas Y con todo nuestro derecho A definir nuestra política exterior Ahora Algunos quieren ver Esta cercanía con Irán De esa manera Como mi cercanía Bueno Fíjate Cuando yo iba a Libia Ahora que Gaddafi Está como bendecido Yo le dije Te felicito Estás bendecido Cuando iba yo a Libia Hace poco Vi que el vocero De la Casa Blanca Dijo Bueno Ojalá que el señor Gaddafi Aconseje al señor Chávez Le dije Bueno Vine para que me aconseje Antes era el demonio Me alegro mucho Que ahora eso haya cambiado Y que Gaddafi Ocupe un lugar Que debe ocupar siempre Ahora Había un empeño Gaddafi Ahora no Ahora es Irán O cuando fui a Bagdad En una ocasión Hablar con Saddam El triunfo De Felipe Calderón Eso en términos prácticos ¿Qué significa? Bueno Que no lo reconocemos Es decir No tenemos relaciones ¿De presidente a presidente O de país a país? De país a país Hay muchas relaciones Históricas Culturales De relaciones formales De estado a estado Pues Tú sabes que con el presidente Fox Las enfriamos Por aquellas cosas Que dijo él Porque a mí me acusan Fíjate A mí me acusan De que yo soy el que agrede Y que No Sencillamente Fox Fue el que comenzó A agredirme Después del Mar del Plata Donde enterramos el Alca Yo lo dije allá Aquí iba a quedar enterrado El Alca Y quedó enterrado Entonces Fox salió diciendo No sé cuántas cosas Y yo le respondí Pues Cachorro del Imperio Y creo que lo es Y lo ha sido Lamentablemente para México Y para América Latina Ahora De ahí retiramos los embajadores Y eso quedó allí Ahora fíjate Lo que está pasando en México En primer lugar Patricia Fíjate El candidato de la derecha en México Y ahora presidente electo Según la resolución De sus instituciones Arremetió contra nosotros De manera gratuita Como lo hizo el presidente del Perú ¿Por qué? Por asesoría De Valga la redundancia Asesores electorales Gringos ¿Usted cree que eso le costó La elección a Andrés López Abrador? No para nada Yo creo que él ganó Como creo que ganó Yantumala también Y lo robaron Solo que Es una inmoralidad Yo lo decía en la cumbre Del G15 entier Recomendándole a los países De América Latina Bueno De alguna manera Que sobre todo Los partidos de la derecha No entren en desespero Y sigan Los patrones De la campaña electoral Que les imponen Atacando a Chávez ¿No? ¿Para qué? Para tratar de satanizar A su contrincante Me convierten a mí En tema interno Arrastrando El nombre de Venezuela Entonces ¿Cómo un candidato Como este señor Calderón Que dijo Sobre mí Y sobre Venezuela Lo que quiso En la campaña electoral De manera irresponsable Solo para tratar De ganar votos O de quitarle votos A López Obrador Ahora va a venir Con la cara lavada A decirme ¿Cómo está Presidente Chávez? No, no, no Él sencillamente Destruyó La posibilidad De tener buenas relaciones Con Venezuela Así que Pero no solo por eso ¿Sabe? Sino que yo creo Que en México Robaron a López Obrador Ahora muchos se preguntan Presidente ¿Cómo usted valida Las denuncias De fraude De irregularidades El mal desempeño Supuesto mal desempeño De las autoridades Electorales En un país extranjero En este caso México Y en el caso De las elecciones En Venezuela Usted nunca le da Validez A las denuncias De falta de transparencia De falta de limpieza Que la oposición Ha expresado En los últimos cuatro años En Venezuela Pero ¿Cómo le va a dar Validez a alguien A la mentira Más flagrante Y abierta? Pero puede también Ponerse en entredicho Cuando se trata De otra nación Pero cuando alguien Ha presentado En el caso venezolano Dime tú Refiéreme tú De una sola prueba De fraude Ni una sola Y ha habido Observadores De todos lados El referéndum Fue la última Elección presidencial Que hubo en Venezuela Bueno Y reconoció El triunfo nuestro Bueno Por 20 puntos De diferencia El centro cárter Los observadores De América Latina Los observadores europeos Y hasta el mismísimo Diablo Es decir Hasta el mismísimo Gobierno de Estados Unidos Tuvo que reconocer A regañadientes Nuestro triunfo Y no hay una sola prueba Ahora El caso de México Es otra cosa Pero en el tribunal Que se supone Da la última palabra En términos electorales Dijo que no había fraude Que no se No habían motivos Para contar voto Por voto Como lo pedían ¿Por qué en ese caso No funciona la denuncia Y en el caso De su país Sí Es lo que yo quisiera Ver En Venezuela No hay una sola prueba Patricia Búscala si tú quieres No pierdas tiempo Te subieron No hay una sola prueba Sino denuncias irresponsables De quienes perdieron Y no te extrañes Ya están diciendo En Venezuela Que habrá fraude En diciembre Les estoy ganando 60 a 20 Hasta ahora ¿Eh? Y ya están diciendo Que habrá fraude Y el día siguiente Las elecciones Van a decir Aquí Chávez nos robó Pero no aportan Una sola prueba Porque no la van a tener Elecciones totalmente transparentes En México Han aparecido Yo tengo una lista De más de 80 irregularidades Que han sido públicas además Y además hay un candidato En la calle Con millones de personas López Obrador Diciendo que hubo un fraude Y que va a nombrar Un gobierno paralelo No sé Creo que hoy O mañana Tienen una convención nacional Estamos muy preocupados Por lo que está pasando En México Ahora En México Las instituciones Reconocieron El triunfo Del candidato a la derecha Bueno Ese es México Yo no voy a inmiscuirme En esas cosas Solo digo Que no reconozco Al gobierno electo Como otros países Lo han dicho también En el gobierno electo De Perú Tengo entendido Que ha tendido puentes ¿Hay alguna intención De remediar Esa relación Con Alan García? Siempre y cuando Él se comporte Como debería comportarse Debo decirte lo siguiente Fue el presidente Uribe Por cierto Alan García Estuvo por Colombia Y a los pocos días Creo que fue el día siguiente Uribe nos visitó A poner el primer tubo Del gran gasoducto Transguajiro Que estamos haciendo Colombia y Venezuela Y luego a lo mejor Va hasta Panamá Sería entonces Un gasoducto Transoceánico Del Atlántico Al Pacífico Entonces Alan García Dio unas declaraciones En Colombia Interesantes Dijo que él estaba dispuesto Y yo respondí De inmediato A la señal Yo dije Bueno También estamos interesados A los dos días Sale diciendo Que el tirano del Caribe Que Chávez Y la dictadura De Venezuela Entonces es un hombre Que no tiene seriedad Así es imposible Que haya una relación Este digamos De respeto Pero queremos mucho Al Perú Como queremos a México Y como yo lo he dicho En las reuniones Con los presidentes No es de nuestro interés Tener conflictos Con ningún gobierno Ni siquiera Con el de Estados Unidos Así que si mañana pasado Se presenta la ocasión De Bueno De restablecer Las relaciones Con el gobierno del Perú Con el gobierno de México Incluso Cuando Cuando las cosas en México Se aclaren Patricia Porque no hay nada claro En México Nada claro en México Hay una fuerza en la calle Que dice Que les robaron Y aportan Posibles pruebas Muy contundentes Entonces nosotros Estaríamos dispuestos Si mañana o pasado mañana El señor Bush Es tocado por una varita mágica ¿Cómo se llama? El hada madrina Esa que toca a la gente Yo lo dudo Porque Genio y figura Hasta la sepultura Pero si cuando Vengan las elecciones En Estados Unidos Creo que Dentro de dos años Y Bueno Llegar a ojalá A la presidencia De los Estados Unidos Un hombre serio No importa que sea De la derecha No importa que diga esto Clinton y yo Tuvimos Te repito Buenas relaciones Soy el primero Que levanto la mano Para restablecer Unas relaciones serias De respeto De respeto entre los gobiernos Y entre los pueblos El problema entonces No es con Estados Unidos Sino con los PUS El problema Es de PUS Con el mundo Vamos a hacer otra breve pausa Y regresamos Para hablar De la situación interna De Venezuela Y de las próximas elecciones Presidenciales Que se realizarán En diciembre de este año Volvemos Y de las próximas elecciones No contamines tú ¡Venezolana de Televisión! Presidente Hay quienes dicen Que en el padrón electoral De Venezuela Hay muchísimas irregularidades Hablan de personas Que tienen más de 100 años Unas 14 mil personas 17 mil personas En un padrón De 16 millones de habitantes Hablan de personas Que se han inscrito En números impresionantes En los últimos 3 años El aumento de la inscripción Ha sido impresionante Con relación a los 3 años previos Dicen que 2 millones De nuevos votantes En los últimos 3 años Comparado con 200 mil En los 3 años anteriores Hablan de personas Que nacieron todas El mismo día Miles de personas Que nacieron el mismo día El mismo año Que eso es irregular Y de personas Que no tienen En el padrón Claro Su domicilio Que les falta Que solamente Ponen el Estado Que les falta Datos concretos Y que es un requisito Para Digamos Legitimar el padrón ¿Usted está dispuesto A hacer un llamado Al Consejo Nacional Electoral Para que depure Este padrón? Mira, si en alguna época Un Consejo Nacional Electoral En Venezuela Se ha dedicado Me consta A depurar El padrón electoral Es este Consejo Electoral En los últimos años ¿Se puede hacer Con un organismo independiente? ¿Podría usted acceder A que un organismo independiente? Pero es que no me toca A mí acceder a nada de eso En Venezuela Hay unas instituciones Y unas leyes Pero yo estoy seguro Que si usted da la orden Le hacen caso No, estás equivocada Soy primero Que soy incapaz Soy un demócrata Yo creo en los poderes Que están establecidos allí El Consejo Electoral Tiene sus atribuciones Tiene una presidenta Tiene unos rectores Incluso Tengo entendido Porque he visto las noticias Y tengo los informes De que han aceptado Revisión y observación De todo Para comenzar Han publicado Bueno En internet En una página El padrón electoral Y han pedido Que el que consiga un error Lo envíe Y es por eso Que están surgiendo Muchos errores Ahora Se ha depurado Estoy Tengo pruebas de ello En los últimos 5 años De manera Extraordinaria El padrón electoral Ahora Los que señalan estos errores Claro que hay errores Están apareciendo Y sería bueno Que tú Periodista O CNN Enviara un equipo A investigar Cuantos de esos errores Que están denunciados Cuantos han sido corregidos Y cuantos están tapados No hay nada tapado Precisamente se enteran Porque está en internet Es pública la información Hace poco Te voy a decir Termino con esto Hubo un equipo técnico De unas universidades privadas Que se metieron Pero completo Al registro electoral Y después dieron un informe Y dijeron Hemos conseguido errores No son ni del gobierno Ni de nada Sino de unas universidades privadas Más bien Con muchas relaciones Con la oposición Y han dicho Que consiguieron errores Pero que esos errores No tienen ninguna capacidad De impactar El resultado electoral Una pregunta Para una respuesta Muy concreta Presidente Hay quienes dicen Que Venezuela Utiliza el petróleo Como arma política Para comprar apoyos Con ciencias Y respaldos Para promover Su revolución bolivariana En lugar de utilizar Esa riqueza Del petróleo Para invertir en el país Disminuir los niveles De pobreza De inseguridad Mejorar las condiciones Hospitalarias De escuelas Oye Nosotros por primera vez Estamos usando el petróleo Como un arma estratégica Para sacar a nuestro pueblo De la miseria Y por qué tú crees Que Hugo Chávez Tiene 80% de popularidad Acaso yo soy un mago Un presbí No se llama Un embrujador Es que un pueblo Por primera vez Siente atención médica Becas Escuelas Universidades Empleo Microcréditos Obras públicas Infraestructuras Productos del recurso petrolero Ahora Nunca antes ocurrió Ahí se enriqueció la minoría Y Venezuela Después de 100 años De exportar petróleo Terminó el siglo XX Con más de 50% De pobreza Hoy la pobreza La última medición Según el método clásico De 55% Estamos en un poquito Más de 30% Pero la inseguridad Se ha disparado Dicen ¿Y dónde no? Lamentablemente En Nueva York ¿Es producto de la pobreza La inseguridad? Sí En México Y en Brasilia Y en Nueva York Y en Miami Y en el mundo entero La inseguridad Y en París Y en todo el mundo El capitalismo La desigualdad Y la injusticia Ahora La pobreza ha disminuido Y estamos atacando La raíz del problema De esa violencia estructural De la sociedad La pobreza extrema Termino diciéndote La hemos disminuido Patricia De 21% A 10% Venezuela ya Según Naciones Unidas Puedes preguntarle ya Al PNUD Está en la cifra Subió Al nivel De desarrollo Superior Estamos en la banda baja Estamos en la banda Intermedia inferior Es decir Hemos cumplido Las metas del milenio Ya La mayor parte de ellas En el 2005 2006 Y eran para el 2015 Así que El petróleo Lo estamos usando Como una arma Para atacar la pobreza A nivel internacional Bueno Para hacer nuestras relaciones Ahora Triste Estados Unidos Y terrible Que utiliza las armas De los cañones Y las bombas Para hacer su política internacional Por último presidente Fidel ¿Vuelve al poder? Está en el poder Nunca se ha ido ¿Usted cree que puede Concebir este Socialismo En democracia Cuba? Cuba Cuba marcha Con su propio proyecto Creo que en Cuba Hay un sistema socialista Y creo que en Cuba Hay democracia Aquí no hay una dictadura Cada quien Pero no hay libertades De expresión No hay libertades De agrupación ¿Y en Estados Unidos? Pero está hablando de Cuba Pero en Estados Unidos Hay libertades De expresión Claro que sí Hay unas leyes Hay unas leyes Hay unas leyes Habría que investigar Bien a fondo Hasta donde es esa libertad De expresión Y la manipulación De los medios De comunicación Y los negros Y la agresión Contra los pobres Y en el mundo Además Pero concentrémonos En Cuba ¿Usted cree que se puede Lograr este proceso En democracia? En una democracia Como la entiende Venezuela Como la que hay en Venezuela Es que ahí está el problema El problema En el cual no podemos caer Ni tú ni yo ni nadie Y en mi criterio Invito a todos A que no caigamos En ese chantaje La democracia Tiene sus modelos Los sistemas políticos Tienen sus propios modelos ¿Por qué Estados Unidos No pide elecciones Para el rey? Para que elijan los reyes O para que elijan Bueno Los príncipes En el mundo árabe Hay que respetar Al mundo árabe Hay que respetar Las leyes de cada país Los británicos Tienen un sistema Cuando yo era candidato Tony Blair Era primer ministro Y todavía está allí ¿Y de qué? ¿Hay democracia o no hay democracia? Bueno, allá los ingleses Con su modelo Allá Cuba con su modelo Respetemos la soberanía De los países La autodeterminación De los pueblos Eso será un principio fundamental Que asegure un mundo de paz Ahora sí La última pregunta No me la contestó Usted dice que Fidel Está gobernando Pero vuelve a tomar Las riendas de Cuba Las tiene Te lo digo que las tiene Un decreto Que las delegó Provisionalmente en su hermano Correcto Entonces te respondo Directamente Sí Yo creo que sí Anoche vi a Fidel caminando Habló hora y media Con la voz de trueno Me dijo Parezco un toro flaco Comiendo de todo Y está casi que listo Yo te digo que en pocas semanas No digo ni siquiera meses Veremos a Fidel de nuevo Con su verde oliva Bueno, con las riendas en la mano Muchísimas gracias Por aceptar esta charla Consejo Muchas gracias Patricia Gracias Gracias Gracias